Tío, tú tienes que salir de ahí los parcheadores, van a pedir... Alan... Mierda. Así que tú eres el glitch. Disculpen, caballeros. ¿Hay algún problema? No hace falta que disimules. Sabemos que eres un glitch. No sé de qué estáis hablando. Disculpenme, me pica un poco la garganta. Deja de hacer el capullo. Ya lo sabemos. Elimínalo. ¡Gish! ¡Eh, hola! ¿Cuánto tiempo ha pasado? Yo soy Crash, esto es peque... Bueno, bueno, venga, vamos a empezar con el mío yo. Esto me pasó jugando a The Witcher 3, que... Joder, parecía el puto Jesucristo, estaba caminando por encima del agua. Aunque eso no es todo lo que me pasó, porque si podéis ver bien aquí, el agua hace una cosa rara y como que se quita. Aunque para raro lo que me pasó cuando intentaba saltar y... Geralt se pegaba como con una pared invisible y así todo el puto rato. ¿Eh? ¿Y estos dos qué coño están haciendo? ¡Eh! ¡Ya se ha acabado el asalto! ¡Soltaros! ¡Oye! ¡Venga ya, hombre! Pero bueno, eso no es lo peor que te puede pasar, porque te puede pasar esto, y es encontrarte a la hermana gemela del bug de Assassin's Creed Unity. ¡Ay, Dios mío, pero qué cosa más fea! Ya que me sacáis el tema del Band of the Telltale Games, ¿qué os parece esto que los NPCs os miren con los ojos cerrados? Bueno, mirad si se puede decir mirad. O que Bruce Wayne se siente en el puto aire, o que se ponga con una posición muy cómoda para hablar con Gordon. ¿Qué pasa? ¿No vas a mirarle ni siquiera a los ojos? ¡Qué mal educado, Bruce! Esto nos pasó a mí sí a mí mientras jugábamos a Left 4 Dead 2, y es que si te ponías en cierto lugar mirando hacia un sitio concreto, todas las paredes y suelos se volvían invisibles. Lo pilláis, ¿no? ¿No? Y espero que en Zelda Breath of the Wild no quieras ir a caballo, porque te puede pasar esto y quedarte sin él, pero también puede que incluso te acompañe mientras escalas una montaña, quién sabe. Pero ¿para qué cojones vas a querer ir a caballo cuando en Horizon Zero Dawn, Aloy es capaz de volar? Pero eso sí, ten cuidado, después de matar a un robosaurio de estos, no sea que se vuelva tan loco como este. Y seguro que habéis oído eso de que Horizon Zero Dawn tiene cierta esencia de The Witcher 3, ¿no? Creo que sé a qué se refieren tanto Geralt como Aloy y se golpean contra paredes invisibles. Y hasta aquí va a llegar el 21º episodio de Pequeños Detalles en el que ha colaborado WNada y os dejamos su canal en la descripción, así que ir a visitarlo ahora mismo. No os olvidéis de dar a la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós! Y esto tenéis que verlo vosotros mismos o mejor dicho escucharlo, porque no sé si es un bug o que el dinero no les daba para más, pero es muy ridículo ver una pelea sin apenas sonido. Y esto tenéis que verlo vosotros mismos o que el dinero no les daba.